Gente, yo solo diré, será el destino, no se sabe, no se sabe Hola muy buenas a todos gente, si te dicen bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal gente Y pues miren, voy a serles sinceros y voy a decirles las cosas como son Y es que yo no tengo ni la más remota idea de esta serie, no sabía que existía Simple y sencillamente que reaccioné al trailer de Cutie Pie y esta serie me apareció por ahí Y yo dije, mmm, mmm, why not, saben why not, vamos a reaccionar a esta serie, se llama Secret Crush on You Ya pude ver que se estrena el 11 de febrero, y pues no se mis cielas ya, yo no se nada, no se Vamos a ver que tal, o sea, pues más bien, nunca hay suficiente bien en la vida Ok Ok, leí yo por ahí la sinopsis y más o menos se entiende Ok Oigan, que uniformes tan lindos ¿Qué? No entiendo Oigan, oigan, ¿por qué? ¿Por qué parece tan coreano a pesar de ser re cantopini? Por fin, que es una chica de miel Y nada más, y nada menos que con la hermana de tan De tan, ay, bueno, no me acuerdo de quién Mira, no te entendi, wey ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿verdó mi campo? Ah, ¿verdó mi campo? no entendi oigan no okey pobrecillo nadie puede saberlo yo te entiendo bebe ¿qué? oigan este está muy loco y me encanta ¡perfect! ¡sabía que iba a estar nuestra gente! oh my gosh ¡es el destino! oigan ¿cómo es? espérenme espérenme dirigida por Tana Wing Wongsacul Pash que dirigió gente las dos de Why 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 Okay Waterboy The Series de la GMT muy buena Make It Right The Series sí la de arriba no me acuerdo cuál es creo que es la primera temporada de Make It Right Why Destiny? No la vi, pero nice Oigan, fue porca, me está emocionando Me está emocionando Oh my gosh El 11 de febrero Ok, por lo que dice Se podrá ver en Youtube Parece ser parte Se tenía que decir Y se dijo La quiero ver Muero por verla y me emociono Como una pendeja Gente, la verdad me gustó lo que vi Me gustó, pero tengo que confesarles Que hubo algo más que me encantó Y es el director El director de la serie No sé quién sea gente Pero las series que ha dirigido Me han encantado Desde YYY Waterboys Make It Right Parece ser que las dos temporadas De Make It Right Y la onda que tiene la serie Me encanta Se ve una vibra Locoshona Romanticona Por lo que podemos ver Me recuerda mucho A esta vibra Me encanta Me recuerda a esta vibra De Porpla Una serie Locoshona Como la de YYY Vimos Vimos Que tiene sus cosillas Porque Tenemos por ejemplo Estas escenas De locura De nuestro protagonista En este caso Parece ser De que casándose Yo no sé qué Por aquí Por allá Me encanta Es un protagonista Muy Muy típico Pero de los geniales Como con estas series Que mezclan Con la locura De la fantasía De la mente Con la realidad Se ve genial Parece ser que tendremos Varias parejillas Y realmente me encanta ¿Saben? O sea Tengo que decirles Me encanta Compasión y locura O sea Qué sorpresa tan genial La que me acabo de llevar Con esta serie Primero Y segundo Que definitivamente La siento interesante ¿Saben? O sea Ustedes recuerdan Que desde YYY Me gustó mucho Este estilo Como Tailandés De la comedia Muy loco Muy rarito Y donde me lleguen a dar En una pequeña dosis Eso en esta serie Me encantaría Se ve cómica Se ve graciosa Se ve locollona Lo que les digo Con estas escenas Un poco como Que uno se queda Como What the fuck Pero que si uno Le coge el cariño Le gustan Aparte gente Pues no sé Las demás parejillas Cómo van a abordar La serie ¿Saben? O sea Me encanta Tengo que decirlo Quedé Pinchemente enamorada De esta serie Quedé atrapado Me encantó Me parece muy buena Por lo que ve en el trailer Y de que le doy A la oportunidad Gente Definitivamente Que sí Pero definitivamente Definitivamente Que sí Hijo de pucha Me encantó Señor 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 Esto es una genial De que me está regalando Biel Me está regalando Otra vez el biel Que llene mi cuerpo Me encanta Gentecita Pero Mis vieras Espero que les haya gustado Recuerden darle like Si sé que les gusta Yo le voy a su fuerte No sé para qué Comenten ahora Que me comenten Quiero que me comenten Qué les parece la serie Si les pareció chévere Si les pareció entretenida O no Si le van a dar la oportunidad O no Déjenmelo todo en los comentarios Compártan Si bien todas sus redes sociales Facebook Twitter Instagram Y ustedes Me ame abajo Las redes que estarán En la descripción Y lo más importante Ya tú lo sabes Es que justo por aquí Se van apareciendo Dos sensuales Los botones Para que le fíjense Que sus creas Y tú eres Esta familia Crafteros Que amamos las series Ustedes se imaginan Otro Y nos veremos En un próximo video Así que Adiós Adiós